Hola a todos y bienvenido en rfactornews.com. Hoy vamos a organizar el segundo sorteo ofrecido por Drivex. Esta vez, el ganador del sorteo podrá participar en un curso de pilotaje con un carcross en el circuito de Acuruña. Para participar en este sorteo, se necesitaba responder correctamente una pregunta sobre mi carrera. La pregunta estaba, ¿en cuál posición he acabado el campeonato 2004 de Sport Prototipo, campeonato europeo? Si tenía dos respuestas, valida. He acabado cuarto en el campeonato general y fue campeón de la categoría Rookie. Ahora vamos a sortear el ganador del curso de pilotaje. Y el ganador es David Teron de Acuruña. Vamos a llamar a David para anunciar la noticia. Hola, soy Julián Gerbi, el piloto. ¿Y tú qué dices? Todo bien. ¿De verdad que eres Julián Gerbi? Sí, sí. ¿Qué tal? Un placer, un placer hablar contigo. Yo también, hombre, gracias. ¿Y cómo es que estás en mi teléfono? Va, te llamo para decirte que has ganado el sorteo para el curso de pilotaje de carcross en Acuruña. Dios, no me lo creo. Muchas gracias, muchas gracias. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Es mañana, ¿no? Es domingo. ¿Es domingo? Sí. Bueno, no me lo creo. No me lo creo. Bien, bien. Me gusta que eres feliz. No te puedes creer lo feliz que me haces, diciéndome esto. Enhorabuena y espero que vas a aprovechar domingo. Muchas gracias. Sí, sí, seguro que lo aprovecho. Gracias a ti, hasta luego. Un saludo, Julián. Saludo. Chao. Enhorabuena a David para haber ganado este sorteo y esperamos que va a aprovechar mucho de este curso de pilotaje con un carcross. Otra vez, muchas gracias a Drivex para permitirme organizar este sorteo. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.